Vamos a seguir hablando de lo que ocurre en Medio Oriente, en una jornada más donde hubo violencia. Las imágenes de ataques en Medio Oriente, pocas horas después de los disparos en los asentamientos circundantes, la Fuerza Aérea de Israel atacó el centro de la Franja de Gaza. Entre los objetivos atacados se encontraban un departamento operativo desde el que se realizaron algunos lanzamientos esta mañana y otro en el que se detectaron disparos contra las fuerzas de la zona. Además fue atacado un lanzador desde el que se realizaban algunos de los lanzamientos.